Con la presencia del Consejo y representantes de partidos políticos y con la finalidad de dar certeza, finalizó la revisión de 186 paquetes electorales de gobernador, dice el presidente del Ople en el quinto distrito electoral Poza Rica, Coacintla, Francisco Hernández González. El funcionario mencionó que para diputado local de este distrito la revisión será de 209 paquetes. ¿En caso de que terminen mañana tendríamos los resultados para entregar ya la constancia o sería hasta el sábado como habíamos comentado? Para mañana mismo creo que se haría esa actividad. Si nosotros terminamos a las 12 del día de hacer esa captura, haríamos la declaratoria de validez de la elección y en consecuencia nos obligaremos a crear la constancia de mayoría a quien resulta triunfadora en la contienda por la diputación. Algunos partidos sostenían que había más votos nulos que los votos que habían recibido los partidos con los candidatos, eso no es cierto. Aquí hubo más votos para los candidatos que votos nulos. Tenemos casillas en las cuales dicen cero votos nulos. Y la que más pude percatarme es una que tiene 15 votos nulos, pero es una nada más. Las 300 son de 20 tantas que trae esa cantidad. Pero esos votos nulos, pues son votos nulos y nadie se le van a dar, ¿no? Ahí están, están marcados. Coincide con el número de boletas que se entregaron, el número de electores que fueron a sufragar, el número de electores que fueron cancelados y los números de votos nulos. Al sumar dan el mismo número de boletas que entregaron, entonces puede ser la irregularidad. En ningún lado, ¿verdad? Ahorita yo mismo no puedo decir quién es el que ha triunfado en el distrito, aunque los datos yo ya más o menos observé como tal la situación, pero sería ir respondiendo a mi parte y que al rato resultara sé que fue otro. Afirmando que de no encontrar irregularidades o contratiempos existe la posibilidad de entregar al ganador su constancia el próximo viernes o sábado. Para El Mundo TV, Jorge Hernández. Hernández.